¡Suscríbete! Noticia para la gestión de Ricardo Peláez, que ahora sí tiene aparentemente autonomía, porque es un técnico heredado, es como el pitcher que entra con la casa llena, así llegó Peláez a gestionar al crucero. ¿Tendría que haber metido al relevista Peláez Pietrasio, no? No estaba antes el relevista para entrar, ahora que puso Fer el asunto del béisbol, ¿no tendría que haber entrado un relevista? Desde antes, sí, sí, sí puede ser, lo que es un hecho que la verdadera era Peláez, empieza ya con la elección del nuevo técnico, porque él no escogió a Caixinha. Póngasela al azul de Cristian Castro para que usted se anime y sugiera quién puede ser el técnico de la máquina, aquí le vamos a decir quién puede ser. Arrancamos. Bien tempranito, pero bien tempranito el Cruz Azul, vía este comunicado de prensa, dice, por medio del presente se informa que de mutuo acuerdo el señor Pedro Caixinha ha dejado de ser técnico del Cruz Azul. Agradecemos al señor Caixinha, así como a todo su cuerpo técnico, por el trabajo, compromiso y esfuerzo brindados a la institución durante su gestión, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Atentamente, dirección deportiva del Cruz Azul. La dirección deportiva, mi querido Pietra, que hablamos hace ratito con Peláez, anda con mucha chamba. Anda con mucha chamba. La dirección deportiva es Ricardo, ¿no? La decisión la toma Ricardo. La decisión, claro que la toma Ricardo Peláez. Bueno, esos comunicados machote y nada más que cambien el nombre y es lo mismo, ¿no? En todos lados, prácticamente todos los equipos. Pero lo que yo señalaba de arranque, él toma la decisión, porque él no tomó decisión de llevar a Caixinha, porque cuando llega ya estaba Pedro Caixinha. Y esta es la primera grande de Ricardo Peláez. Él tomó estas en el América y prácticamente todas le salieron. La última se quedó así, ¿no? La de la Volpe. A mí me decían, Fer, que parece que el señor Billy Álvarez, el licenciado Billy Álvarez, saludos al licenciado Álvarez, como que decía, aguántenlo desde hace rato. Aguántenlo, aguántenlo. Yo creo que sí. Ya lo aguantaban, ya lo aguantaban. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tuvo que tenerlo tiempo extra de lo que le hubiese gustado a Ricardo Peláez, porque esta decisión se había tomado al final del pasado torneo. Claro. En donde Cruz Azul ya mostraba símbolos de que eso no iba a cambiar un equipo que con ese presupuesto no puede jugar a lo que estaba jugando. Y a mí me llama la atención, no sé si escucharon la entrevista completa de Carlos Hermosillo, porque le mando una pedrada directa a Peláez, donde dice, al señor Álvarez le gusta gente a la que pueda manipular. Entonces, la gran pregunta es, ¿está manipulando a Ricardo Peláez? ¿Ricardo Peláez puede trabajar con autonomía en Cruz Azul? Si es así, creo que apenas empezará con esa libertad. ¿Escuchamos a Carlos Hermosillo? Sí. Estuvo en ESPN AM y Carlos Hermosillo, saludos a Carlos, pero siempre le anda dando unos llegues a Cruz Azul. Vamos a ver qué dice ahora. Vamos a escucharlo. Con Billy, cuando conoces a una persona que quiere aparentar ser un cordillito y no es un cordillito, lamentablemente a Billy le gustan, y no lo digo por Ricardo, voy a hacer la excepción, a Billy le gusta gente que pueda manipular y él pueda hacer sus cosas. Lamentablemente el señor no se ha dado cuenta que efectivamente en 30 y tantos años solamente tiene un campeonato, pero si te vas al análisis de qué es lo que se ha gastado en ese club, entonces, híjole, ¿dónde está la productividad, no? Sí, ¿dónde está la productividad? Dijo un corderito, le dije, parece como si fuera muy bueno y no es muy bueno, mientras vamos los números de Caicinha, la cantidad de partidos que dirigió, ¿no? Este, dos títulos, pero el porcentaje de resultados sigue siendo pobre. 39% de victorias solamente. 39%. ¿Corderito o Conejito? Pues mira, como sea, aquí yo sí quiero separar algo, una cosa es los treinta y tantos años y un solo título en la gestión de Billy, no, claro que es prácticamente nada para un equipo como Cruz Azul, pero sí quiero separar porque desde la llegada de Ricardo, sí se han traído, se supone, jugadores que acordaron entre Ricardo y Caicinha para intentar levantar al equipo y ahí no puso ninguna traba la directiva de Cruz Azul, ninguna traba, ¿eh? Y el mismo Ricardo Peláez lo dijo aquí, por mis manos no va a pasar el dinero, yo voy a dar una lista de peticiones de jugadores que quiero y yo no quiero ver nada de dinero. Y entiendo que así se... ¿Cómo se ve hablando de dinero, Pietra? Mira, ¿cuánto es eso? Es muchísimo dinero para nada. Eso compite con los presupuestos de Tigres y de Monterrey y tanto que hablamos de lo que se gasta en el fútbol regimontano, pero creo que las formas son las que importan mucho, ¿no? La manera en la que Caicinha ponía a jugar este recurso humano en el que tanto se gastó, un equipo que en ocho jornadas solamente ha hecho diez goles, me parece que la fortaleza de este equipo sí está clara en lo defensivo, desde que llegó a Cruz Azul, Caicinha es el equipo que menos goles recibió con sesenta y tres, ahí había que aplaudirle, pero a este equipo, como algunos dicen en la analogía, es un Ferrari manejado en primera cuando tiene para correr mucho más, este equipo no se puede conformar con eso y Caicinha a eso jugaba, un fútbol timorato para las capacidades que tiene con ese recurso humano. ¿Por qué nadie dice nada del licenciado Álvarez? No se lo dice. Bueno, porque, a ver, seamos bien honestos, todos los exfutbolistas o buena parte de los exfutbolistas, pues opinan con una agenda de promedio, ¿no? Y porque tienen intereses bien particulares, porque algunos quieren regresar a puestos directivos, porque les gustaría estar ahí, porque les gustaría estar tomando las decisiones, y entonces opinan con esos intereses de por medio. O sea, dices que a Carlos, que Carlos porque quiere trabajar ahí o le ha gustado trabajar. A Hermosillo también le preguntaron en esa entrevista, a Hermosillo le preguntaron en esa entrevista que si a él le gustaría ir a operar a Cruz Azul, y dijo que sí le gustaría ir a operar a Cruz Azul. Por eso, claro que opinan con una agenda de promedio, aquí y en todas partes. O sea, Carlos no le tiene cariño a la institución y lo haría nada más por Cruz Azul. No, claro que le tiene cariño, pero también de ahí salió dolido, como algunos otros que han tirado de manera sistemática a la máquina. ¿Quién es? Pero opinan o no con... El mismo Palencia, Paco Palencia, que ahora se habla como uno de los candidatos para dirigir al equipo. ¿Qué dijo Palencia? ¿Qué dijo Palencia de qué? Sí, de Cruz Azul. También, claro. Está enojado con Cruz Azul, pero apenas lo sabes. Bueno, Ángel, si estás desempleado y está el hueso de Cruz Azul, pues cómo no verlo, ¿no? Pero la realidad es que ahí están los 70.2 millones, ahí están. Y no me digan que la directiva no lo gastó. Pues se supone la cancha, pero como dice Fernando Tirado. A ver, yo la semana pasada aquí decía, y lo dije directo a la cámara, Pedro Caixinha, me gustaría, no nada más a mí, que nos expliques por qué Lich Nofsky en la contención, por qué tienes amarrado a Paul Fernández. Esos son activos del equipo que los tenía totalmente en otro lado jugando, en relación a lo que nosotros conocemos, que pueden brillar. Vaca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Elias Hernández no juega? O sea, ¿no juega? Lo de Vaca, lo de Paul, lo de Lich Nofsky de Contención. Bueno, entonces, es como poner a los alfiles atrás, al rey, la reina adelante. Pero tú quieres que te explique, a ver Fer, Pietra quiere que le explique Caixinha por qué de repente no juega Vaca o no juega Elias Hernández o no juega este. ¿No te has dado cuenta cómo lo han hecho, Pietra, cuando los pone? No, yo dije que me explicaran por qué jugaba así Paul Fernández y por qué jugaba así Lich Nofsky. Esas fueron las dos preguntas que hice. ¿Nada más de esos dos? No, empezando por ahí, no, es que sí es parte del problema, Ángel. ¿Tú veías jugar a Paul Fernández en Argentina o no? Sí. Ah, bueno, Lich Nofsky lo viste ya jugar como central en Necaxa y en Cruz Azul o no? Sí. Bueno, entonces, ¿para qué inventar? No creo que pasaron las dos cuestiones, Pietra. Pero entonces habría que criticar. No, 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 estamos hablando de lo deportivo. Y en lo deportivo, Caixinha esta temporada, perdóname, Fer, esta temporada fracasó rotundamente porque quiso inventar cosas. Oye, Pietra, ¿pero también estás expiando a Peláez de toda culpa? Porque Peláez también puede ser y debe ser responsable en todo esto, ¿no? Porque el proyecto deportivo es armado por Ricardo en cuanto a la contratación de futbolistas, ¿eh? Estoy de acuerdo, por eso estoy diciendo que a partir de ahora, Fernando, esta va a ser ya la era completa, Peláez, al traer a un entrenador. Tendría que haber sido antes. Porque insisto, bueno, pero si, igual y no podía, pues no. Pero no arranca la era Peláez ahorita, ¿eh? No, no lo dijo, no lo dijo Carlos Servicio. No arranca la era Peláez, la era Peláez. La verdadera, no me digas que no, pues si no, él no... Bueno, ahora, ahora, que si ganan el título ese, pues sí se cuelga el milagrito de que ese lo, 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 lo trabajé yo. Pero no lo ganaron. Como fue de mi formación. Pero partidumbre. No lo ganaron. Pero es un equipo que, a ver, acuérdense de aquella semifinal contra Monterrey, qué triste lo de Cruz Azul. En aquella final contra América, qué triste lo de Cruz Azul. Es decir, el recurso humano lo tuvo a su disposición Pedro de Caixinha. Y perder de esas formas, por eso yo insisto, perder de esas formas, cuando tú juegas con miedo a no perder, termina ocurriendo salidas como esta, como la de Caixinha, ¿no? Se acabó el crédito de Ricardo Peláez. Jugando a no perder, así jugaba Cruz Azul, a no perder. ¿Se le acabó el crédito a Ricardo Peláez? No, 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 Ricardo Peláez ahora tiene mucho más crédito de por medio, ¿no? Porque, como le dice Pietra, ahora sí, este es el técnico que yo traje, el técnico en el que confió, y con el que me voy a la guerra. Vamos a hacer un ejercicio. Así es. Pero no te vayas, ¿eh? Voy a hacer un ejercicio con ustedes. No te vayas, Angelito. No te vayas, Toráño. Vamos a ver, Fernando y Pietra. Fernando al lado izquierdo, Pietra al lado derecho. Tenemos algunas opciones aquí, para saber quién suplirá a Pedro Caixinha. Y tenemos las opciones que se han venido manejando, ¿ok? Aquí tienen ustedes al Turco Mohamed, que lo quieren todos. En teoría lo quieren todos. Lo quieren Las Chivas, lo quiere Toluca, lo quiere Cruz. Sí. Bueno. Rubén Omar Romano, que quizás su mejor etapa de los últimos años la vivió con Cruz Azul. Robert Dante Siboldi, campeón. Y después descendió. Paco Palencia, que ya dirigió a Pumas y a Lobos. El Chepo de la Torre y por ahí estaba también Rafa Puente, pero del río. Estas son las opciones quizás más claras. Platicamos hace ratito con Ricardo Peláez, muy amablemente, nos contestó. Muy buena gente, como siempre. Y no tiene todavía ni fecha, ni el nombre para darnos lo que pueda pasar con Cruz Azul. Están trabajando en eso. A ver, ¿quién supliría a Pedro Caixinha? Pietra, quiero que me des tu candidato cinco. O sea, el que menos tendría que suplir a Pedro Caixinha. ¿Y por qué? El menos, en este momento ya Rubén, Rubén Omar Romano, ya tuvo ahí su oportunidad. Realmente no le fue mal, pero ya lleva un rato sin dirigir. Y no creo que sería la gran opción de regresar a dirigir a un equipo grande. Sí a otro, pero no a Cruz Azul. Bueno, va a ser, este es el 5-4-3-2-1. Ahí lo vamos a dejar. El 5. Para ti, Fer. Sí, yo también voy con Romano. Me parece que Romano no está en el radar de Cruz Azul. Ni tampoco creo que sea de los favoritos. Ahora que sí se juega la vida de Ricardo Pelés, porque esta es la decisión más importante que va a tomar como director deportivo de Cruz Azul. Cuando estemos todos de acuerdo, dejo el espacio ya sea de Fernando o de Pietra. Aquí estamos todos de acuerdo que Romano, por eso no pongo nada con Fernando ahí. Ahora, Fer, arranco contigo como cuarta opción que va a ser en este espacio. Para ti, ¿cuál sería la cuarta opción de Cruz Azul? Me voy con Siboldi. Me parece que los otros son mucho más representativos candidatos en este momento. Así es que Siboldi no está siendo considerado por... Me parece que la lista incluso se resume a dos. Pero hagamos el ejercicio solamente por participar. No está Siboldi tampoco siendo considerado. ¿Para ti Pietra, estás de acuerdo? No, yo pondría como cuatro a Paco Palencia. Yo pondría como cuatro, porque también tiene mucho que ver que ya hayas obtenido algún título. Siboldi sí lo tuvo, también tiene pasado a Azul. Yo pondría a Paco. Híjole, caray, yo pondría al Chepo de la Torre, lo que son las cosas. Pero le vamos a dar... Pero si tengo que inclinarme por lo que dijo Fer o Pietra, yo pienso que el cuatro... Ustedes dijeron Robert Dante Siboldi y Palencia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo Palencia. Me quedo con el tema de Palencia. Luego, el tres. ¿Quién sería el tres? Nos queda Rafa Puente, Junior, el Chepo de la Torre, Siboldi y Mohamed. No, yo pongo de tres a Siboldi. De tres a Siboldi. Sí. Tú... No, bueno, no había visto, honestamente no había visto que Rafa Puente estaba siendo siquiera considerado. A mí me parece que Rafa Puente ahorita no tiene ningún argumento como para tomar a Cruzul. Y yo no creo que... Particularmente si es la decisión de Ricardo Pelé. Yo no creo que Ricardo Pelé dice, Rafa, contigo me juego la vida. Me parecería absurdo que fuese una decisión de Ricardo Pelé. Bueno, entonces vamos a poner aquí a Rafa. Ustedes son los que han decidido. O tú, ¿qué opinas? Nos queda lo que opinas. ¿Tú qué opinas de Rafa? ¿Tú crees que Pelé sigue la guerra con Rafa Puente? Yo creo que podría merecer la oportunidad. No, 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 no. Es un hombre que tarde, que temprano va a dirigir a un gran... ¿Tú crees que Peláez se va a jugar la vida con Rafa Puente? Yo creo que Peláez conoce muy bien a Rafa Puente. ¿Por eso se va a jugar la vida con Rafa Puente? ¿Sí o no, Toráño? ¿Se va a jugar la vida con Rafa Puente? No es el candidato uno, ni dos, ni tres. ¿Di sí o no se juega la vida? No, no se juega la vida. Ah, ok. No se juega la vida. Ahí estábamos a clave. ¿Cómo le das vueltas? Sí, sí. El dos es Chepo para mí y el uno es Mohamed. Ya hiciste bolas todo. Yo coincido. No, no, es que es un ejercicio entre todos, Pietra. Para ti el dos sería el Chepo. Chepo. Ok. Tres títulos como técnico. Y el uno para todos, lo voy a poner en la columna de Fernando. Sí, tiene que ser Mohamed. Sería Mohamed. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Es que Palencia es un buen candidato, pero en este momento el universo con el cual puedes evaluar como director técnico a Palencia no compite con Mohamed. Tienes que ir con un caballo comprobado. Correcto. A este episodio de su carrera. Sí, para que se entienda. Y el uno y el dos han ganado títulos. Para que se entienda. Mohamed el uno, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. El dos el Chepo, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. El tres Siboldi, ¿estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Y los otros acaban peleando ahí. Aunque Palencia se describió como un técnico 360 grados. Equipos de descenso o equipos campeones. Ah, caray. Vamos a la encuesta, a ver qué dice el público. Por aquí está. Hizo bien Cruz Azul en despedir a Caixinha en fecha FIFA. No hay fútbol el fin de semana, por favor, a la selección mexicana. Ah, caray. Bueno, Cruz Azul va a jugar a Estados Unidos. Dicen que no, ¿eh? Dicen que no, ¿eh? En California. A ver cómo termina. Ah, bueno. Dicen que no. Tú dijiste que no habías escuchado a alguien que dijera que no estaba de acuerdo. Mira. Pues es que ya no conozco Cruz Azulinos. No es cierto. Volvemos a todos. Y los que son se cambian, ¿no? Sí, se esconden. Los que son como Álvaro Morales. Son veletas algunos. Se cambian, imagínese usted. Regresando para platicar del chicharito. Ya está en Sevilla. Volvemos. Bueno. Ah, ya está. El chicharito. ¿Qué va? Es la presentación del chicharito. Sí, se bajó el sueldo, dijo Monchi, para poder jugar en España, en el Sevilla, dijo el director deportivo del conjunto andaluz, que nunca había visto un futbolista que bajara tanto sus intereses económicos con tal de sumarse un proyecto deportivo. Me parece que al menos esa es una buena señal por parte de Javier Hernández, que tiene algunas otras opciones en el radar. Claro, la MLS siempre va a ser un puerto que estará disponible para alguien tan mediático como lo es Javier Hernández, pero pues llega con muchas buenas credenciales y al final, décima temporada jugando en Europa. Sí. ¿Cuántos futbolistas mexicanos pueden presumir? Ya lo veían. Por más que lo critiquen de sus redes sociales. Ya lo veían en Chivas. Ya lo veían en YouTube. Qué bueno que no, qué bueno que no. O ya lo veían en la MLS, qué bueno que no. Vamos a escucharlo y nos cuentas después de oír al chicharito Pietra. ¿Qué esperas de él? Va. United, Madrid, Leverkusen y West Ham, su último equipo. Es el chicharito. Encantado. Yo sé que todos aquí, que de la manera que nos vamos a exigir, vamos a sacar, y lo vuelvo a repetir, la mejor versión de cada uno para ponerla al servicio del equipo y poder lograr esas cosas importantes, ¿no? Ya sacó muchos goles, buenas actuaciones, asistencias. Lo importante es que el Sevilla gane cada partido, pueda clasificarse la siguiente ronda de la Europa League, en la Copa del Rey, llegar hasta donde podamos llegar. Y bueno, yo siempre lo he dicho, y esta frase, antes del Mundial, yo siempre me ando imaginando cosas ch**as, porque es gratis, nadie me lo quita. Entonces, yo me visualizo haciendo muchos goles, dándolo lo mejor para el equipo, ayudándolo y consiguiendo cosas grandes con esta institución. Si el chicharito retoma su nivel, va a ser goles, Pietra. Va a pegar con Luke de Jong, con Muno Staud, y con Pietra Dato. Si recupera su nivel, va a ser goles. Pero el problema es que pueda jugar de titular, va a jugar de titular o no. Tiene las capacidades para ello, sí. Si se dedica al 100% al fútbol, sí. Luke de Jong es de condiciones totalmente distintas. Está Munir, está Dabur también, el israelí, está Nolito. Pero creo que son capacidades y cualidades distintas. Entonces, el chicharito, lo de Luke de Jong era, porque hasta ahora no ha hecho gol, era centro-arriba, yo cabeceo, jugaba en el coste y jugando en Holanda, que es totalmente distinto a jugar en España. ¿Qué dirán los detractores? Chicharito ya sabe lo que es jugar en España. ¿Qué dirá Puz? ¿Qué dirá? ¿Los detractores del chicharito? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Pues van a estar muy a gusto, me imagino, pero yo estoy contento. ¿Estarán enojados o no? Pues no, no lo creo. Todo es en función de si el chicharito funciona o no. Yo creo que es un equipo en el que puede funcionar Javier Hernández si se concentra, si está al 100. Y lo que ya nos dice Fer Tirado nos hace pensar que sí, porque él podía tranquilamente haber dicho me voy a la MLS y punto. A ver Fer, ¿tú qué piensas? A ver, hay que considerarlo con Javier Hernández. Me parece que si encapsulamos la última etapa de Javier Hernández y este... Es mala. Sí, no, bueno, esto que más allá de lo de la cancha, Ángel, lo de ser youtuber y que quiere ser como un influencer y que quiere ser como un life coach y todo esto, si tú lo encapsulas y lo tiras a la basura, la carrera de Javier Hernández es impecable. Y es el futbolista mexicano con mayor resiliencia y mayor fortaleza mental. Está para tirar a la basura. A mí me parece que es lo menos positivo que he visto en la carrera de Javier Hernández. Si tú eso lo haces a un lado, no hay que criticarle a Chicharón. Pero no, ha interferido en su carrera. Ha interferido en su carrera. Está en Sevilla. ¿Perdón? Ha interferido en su carrera. No, no, está en Sevilla. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Si quiere hacer tutoriales o ser youtuber, o sea, no sé, Guereber, tu morro no juega al fútbol. Cada quien a lo suyo, ¿no? Imagínate a Guereber jugando al fútbol. Sería una verdadera vergüenza. Y con lo que decías, Ángel, a ver, no le tuvo miedo a Berbatov en el Manchester United. ¿Se acuerdan que llega a quitarle el puesto a Berbatov en el Manchester United? Sí. Va a competir en el Real Madrid dignamente con Benzema, con Bale, con Ronaldo. Hace goles, hace goles importantes. Evidentemente no iba a ser titular en el Real Madrid, pero tampoco le tiene miedo. Yo escuchaba esta misma conversión con ustedes en el Evercruz. No va a jugar el Chicharón. No va a jugar. Era pietra. Terminó siendo figura en la Bundesliga. Y ahora Chicharón me parece que volverá a ser titular con el conjunto de su vida. Nada más que se le abra la rendija y el Chicharón se mete como la humedad y va a ser titular. De mí se acuerdan. O sea, ya que no escriba nada en redes, pietra. Yo pienso que está bien que escribe en redes, pero que no. Que se olvide de su canal y de estar subiendo capítulos de su vida y todas esas cosas. Me parece que él no está para eso. Quizás la paternidad le vendrá muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Ya le pasó a Carlos Vela, por ejemplo, ¿no? Ya le pasó a algunos otros. Y claro que si se concentra al 100. ¿Cuál ha sido la peor etapa de Chicharón? Esta reciente, cuando estuvo en Iguaterra, apenas en los Hammers. ¿Por qué? Porque estaba desviado hacia otras cosas, pensando en otras cosas. Lo de las chivas se ve lejano, lejano, ¿no, Pietro? No, no, no. Bueno, pues ahorita, ¿tú crees que va a pensar algo en el Guadalajara? Antes igual estaría la MLS. Está muy lejos eso. Muy lejos. Antes si bajó su sueldo aquí con el Sevilla, ¿por qué no podría bajarlo y venir al Guadalajara para retirarse? A mí me parece que habla muy bien del Chicharón, porque todavía yéndose a una zona de confort de MLS, donde fuese, decide ir. ¿Saben qué? Quiero cerrar mi carrera de manera digna en Europa, como la comencé en el Manchester United, y siendo competitivo en un equipo que todavía pelea. No te voy a decir por los tres, pero no. Pero sí pelea por Europa League, como lo ha hecho históricamente. Y más reconocimiento tendría a ver si cierra su carrera con las chivas. Pero yo te voy a decir una cosa. Está aprovechando. Y ahora regreso con el Guadalajara para sacar de la división de ascenso. No ahorita, y tiene 31. ¿Pero si puede ganar más de granos Estados Unidos? ¿Jugaría el Chicharito en la división de ascenso? No, pero el chivas no va a descender. No empieces con esa mala vibra. A ver, espérate. El chivas no va a descender. Espérate. El chivas no va a descender, y me parece que sí tiene que ser antes de la MLS. ¿Devuelve el loco, Toráño? El chicharito en la división de ascenso. Pero, ¿a qué viene esa pregunta? Por eso, por el amor a chivas. Es una pregunta nada más. ¿Y qué tiene que ver chivas con la liga de ascenso? Ah, ¿qué tiene que ver? No, es que no digas tonterías, Ángel. ¿Deberías ver cómo estás? Es que te estás saliendo del Sevilla. Te estás saltando la MLS. Te estás yendo a chivas, y a chivas descendido, Ángel. No, si, ahora tú te malveajaste. Tú eres capaz de pedir sandía con frijoles. O sea, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué pasa con la concha con frijoles? ¿Qué pasa con la concha con frijoles? Es buenísima, hombre, con frijoles refritos. Es una maravilla.